Buenas y a todos, estamos con Vladimir y nada, composición de equipo, lo que veis y poco más vamos contra un SAC, un SAC Maokai, Belkos, Draven y Lulu. Estamos en una ranked, estoy en una ranked sin querer, la verdad nos voy a engañar y nada, poco más, compañeros. Quería grabar de normal y entré en ranked, pero bueno, no me importa, ¿sabes? Quería grabar Vladimir, o sea que lo mismo me da. El caso es que estoy en Platino 2, me tilteo y acabo dejando de jugar, la gente es muy mala, no hay que admitirlo. Mis top laners no suelen ser cosas y yo como jungla pues no puedo carrear absolutamente todas las líneas, meto mucha presión en línea, pero no hago todo, o sea que... A lo que me refiero es que juego pocas ranked, pero bueno, el caso es que yo ya sé que voy a acabar llegando a Diamante, vamos, ya lo he hecho todas las seasons, no es algo muy complicado para mí. Pero bueno, el caso es que voy contra un Maokai y yo soy Vladimir, tengo miedo porque es un SAC y parece que no, pero... Eh... Putea. Putea en que el cabrón me jode y yo no tengo mucho que hacer contra él. Vladimir está bien, bueno, obviamente ha ser rabudoble y tal, pero me refiero a que el tío me para. Vladimir no está mal, está bien, no está en su mejor momento, bueno, ha tenido mejores momentos, claro, ahora le han nerfeado el tomo. Se usa con tomo más que nada para tener habilidades para escapar y tal, voy con Ignite porque, por si acaso, vamos, siempre llevo un spell ofensivo para primeros niveles por si se me tiran y tal. Y luego ya lo cambio a algo defensivo. Pero lo que voy es que Vladimir no está mal, no es un mal pick para subir, tiene buen daño, tiene buen aguante y da bastante asco. Quiero guardear pues por razones obvias. Y si tú estás aquí haciendo esto es porque tiene que estar el SAC por aquel lado. Porque a este trade le va a salir mal, está claro que le va a salir, uy, me ha hecho perder el gordete con la tontería. Me ha encantado como ni se ha visto el efecto. Si os habéis fijado, ha salido la bola, pero el efecto de SAC saltando de aquí hasta aquí no se ha visto. O sea que, gracias Riot. A ver, SAC en sí está fuertote, ¿sabes? Pero no me puedes justificar los bugs, eso ha sido un bug en toda regla, tío, por favor. Vale, vale, a ver, a mí no me importa porque yo voy a jugar a farmear y estos tíos. Aún no tienen daño para matarme. Pero la situación da rabia, ¿sabes? Vale, así que nada, con Vladimir no me voy a dedicar una media hora a farmear como idiota. Y luego ya pues cargaré solo. Voy a ir a la build típica de... Puedo ir a un montón de builds, pero lo más seguro es que acabe yendo a Leandry junto con Relay. Que ya veis que el siguiente parche lo bufan cuando hagan todo el cambio a los magos y todo eso. Pero en este caso pues lo vamos a jugar nerfeado, que eso no significa que esté mal, está genial. Sigue dando penetración de armadura y te da un montón de daño y todo eso. Así que sigue siendo una alternativa genial. Vamos. Así que nada, a farmear. Os diría que la Q la utilicéis siempre contra campeones. Pero contra personajes que son extremadamente tanques, absurdamente tanques. Como es el caso de Maokai. Con una Q no la vas a matar ni le vas a quitar daño. O sea que yo que tú la usaba simplemente para lasquitear y farmear lo que puedas y ya está. Pero ya os digo que de normal viene a ser un Jax, una Riven, un personaje así papelillo. O no papelillo, sino que se le nota más el daño que le metes. Le metes la Q en la K y ya está. Pero a un Maokai ya ves. Se ríe de mí. Pero vale. Normalmente la Q solo se usa para lasquitear gordetes y tirársela al campeón contrario. Dios santo, qué línea más aburrida. Voy con Ignite aún porque no he vaqueado. No he tenido la necesidad. Fijaros, va súper tanque este pavo ya. Si ya os digo que no lo voy a poder matar en la vida. Es una tontería pegarle a él. Gastar recursos en... Bueno, pegarle a los Minions es un poco igual. Pero ya veis, al menos los Minions me dan oro directamente. Esa es. Vale. Yo nada, con cuidadito. Y a ver qué tal. Hay un Ward que me vendría muy bien saber, que no me lo sé. Me sé el de la Botlane que se pone por aquí. Pero el caso es que tú pones el Ward de aquí a aquí y sale por aquí. No me lo sé en la Toplane. Tendría que aprendérmelo. Me ayudaría un montón en este tipo de situaciones en las que tengo un Ward a lo tonto y quiero guardear. Pero vale. Igualmente lo podéis hacer fácil. Que viene siendo, os metéis por aquí, de aquí a aquí. Eso sí, perdéis más tiempo. Pero en muchas ocasiones perder esos segundos os van a dar igual. Como es ahora en el caso. Pero mira, por ejemplo, ese Minion que acabo de perder. Llego a saber este Ward de aquí y no lo pierdo, ¿sabes? Son pequeños detalles que se acaban notando. Lamentablemente no lo sé. Seguro que alguno de aquí lo sabe, que tiene menos en lo que yo. Pero vamos. Que ahora mismo... Lamentablemente yo no me lo sé. Así que... Así que nada, quiero frisear. Vale, vale. Que se quede el canon, que se exponga un poco y yo no tragar un buen pedazo de miembro. Sé que a algunos es súper aburrido jugar este tipo de personajes como Vladimir y Nasus. Pero si los jugáis súper defensivos y pegados como tonto, tío. El late es vuestro. O sea que... A lo que voy es que... Hay que ser paciente, ¿sabes? Lo malo es que las partidas se alargan, pero... Vamos. Paciencia. Vale, 51 Minions. Le saco 10 Minions. Pero que no van a valer de nada de momento. Cuando vaya a base voy a pillar ya directamente el Liandry. Bueno, Liandry. La mascarilla. Hay gente que se pilla protobel con Vladimir. No hay ningún problema. El protobel es un muy buen objeto. Porque, vamos. Tienes el pequeño dash. Y el pequeño dash... Dash. El saltillo. Se nota para la Q. Pero bueno. Vamos. Que no es algo súper... Indiscutible, ¿sabes? Le meto muchísimo daño, ¿eh? Capa. Dios santo, qué horrible. Pero bueno. Mi... Bueno, primera sangre, Minuto 7. Normalmente suele ser al Minuto 3. Por lo menos en platino. Sabiendo cómo es la gente. Pero bueno. Lo que voy es que... No me preocupa. Pero bueno. El caso es que... A farmear. A farmear y farmear. Os vais a aburrir. Pero a lo largo os compensa. Así que... Si queréis personajes agresivos. Jugar otra cosa para la top lane. Pero bueno. La diferencia es que... Esta cosa te carrea la partida entera, ¿sabes? Con una buena E. Una buena W. Una buena R. Vale. Y aquí no hay nadie, ¿eh? Y no he puesto ningún ward en la partida. Normalmente yo soy de los que se quejan cuando... Bueno, he puesto uno. Cuando los top laners y esa gente no pone wards. Pero joder. Tú, esta línea es súper aburrida. Fijaos que el Maokai ha baqueado dos veces. Ya tiene mil ítems. Y yo sigo con el Ignite haciendo nada. Lo bueno de llevar libro de hechizos es eso. Porque puedes llevar otra cosa que no sea teleporte y luego te lo cambias. Pero esto ya es un insulto a la inteligencia de ambos. Yo me voy a pasar aquí farmeando aún, pero no sé. Lo bueno es que no he baqueado, ¿vale? Que no tengo tanto daño como si hubiese baqueado. Pero... ¿Tengo el Ignite para compensarme a la hora de un gankeo del Warwick o algo? Ahí. Este tío tenía un gankeo de free y ni se ha notado. Digo, ni se ha notado, ni se ha inmutado. Lo tenía de gratis porque... Lo único que tenía que hacer era moverse. Literal. Pero vale. No quiero perder la Q, quiero generar vida. Dios santo, lo tiene guardeado. Bueno, guardeado no. Se habrá fijado por el... Por la marca. Bueno, quizás sí que también lo tiene guardeado. Pero lo que voy es que... ¡Qué horrible es esta línea! Dios santo. Yo llevo ocho minutos y medio. Pero es que es lo que hay. Si quieres ganar de él o sí fácil, pues mira. Bueno, tampoco fácil, fácil. Pero ya me entendéis. Que tienes más facilidades que un personaje para cargar y que tanquea y que es mago y todo eso. Pues eso. Voy a empujar esto ya, tío. Me quiero ir a la base. Llevo media hora aquí y estoy hasta la polla. Ahora me voy. Sabes, 2600 de holo que no está para nada mal. No me he muerto, no me han gastado flash, no me han gastado ignite, no me han gastado nada. El saco ha venido a reírse un rato, yo también. Horrible, tío. Para base. Voy a pillar penetración de armadura para quitarle esto de aquí. Y... Poco más que comentar, la verdad. Puedo pillar esto y puedo pillar también la máscara. Voy con Future Market. Pues obviamente para comprar y tal. Pero no tiene mucha pinta de que le pueda sacar partido. Voy andando igual, tal cual. Porque me da tiempo. Voy a perder dos minions. No iba a cambiar la teleport simplemente por esto. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Mira, de normal no me importaría que las kills las tuviera la botlane. Pero el problema está en que las kills las está pillando un Draven. Y lo que tiene que las pille el Draven es que obviamente acaba ganando un montón de stack y todo el rollo. O sea que es preocupante. Al menos ya tengo objetos como para poder bajarle al... Al Maokai. Seguramente estará baqueando. Voy a empujar esto rápido. Pero ya os digo que esta línea... Eso ya sobraba. Eso ya ha sido error de la... De la llana. Eso sobraba completamente. Eso no tendría que haber pasado. Lo digo porque es un dos contra uno. El Draven está fedeado y literalmente no tiene ninguna razón para quedarte ahí. O sea que... Te has muerto porque has querido. Pero vale. Uh, bien. Yo no tengo teleport. Quizá está bajando andando el Maokai, eh. Nice. Pues nada, ahora meterle la cola a la cara, tío. Ahora que le bajo... Le meto vida. Cada vez que pase o que... Bueno, cada vez que pase. Cada vez que veo una posibilidad de meterle algo de daño, le meto algo de daño. Ahora sí que le empiezo a bajar. Ahora sí que se me notan los daños. No como antes. Quiero empujarle. Limpia bastante regular la... La línea bajo torre. Así que... Así le den algo de farmeo, pero... Vamos, chaval. Te voy a denegar tres minions. ¡Qué ganas! ¡Vamos! Joder, Dios santo. Sinto un minions. Minuto 11. Y este tío está empujando. ¿Por qué? Me mete la W. Meto la... Meto la mía y ya está. Y se acabó. Vamos. Vale. Está el saque en la botlane. Yo voy a seguir así. Es que... Es como cuando te pegas tanque contra tanque en la top lead, tía. Es literalmente eso, realmente. A ver, yo no soy tanque. Yo soy un personaje mago. Pero él me aguanta, ¿sabes? Me aguanta lo que quiere. Y... Podemos estar aquí cuatro horas, si quieres. He metido la Q más que nada para curarme. Bueno, hablemos un poco de las runas. Llevo spellbook, como habéis visto. Para bajarme el enfriamiento de las habilidades y cambiar dependiendo de la situación. Llevo crono, porque está genial. Con Vladimir por W y todo eso. Y el daño de la R, etc. De curaciones. Vamos, muchísimo daño. Qué buen trade. Llevo future market, por lo que dije antes. De comprar los objetos antes. Y así tener un poco más de power spike en la línea y dañito. Y dar de hostias dependiendo de la situación. Dios santo, qué horrible es esto, eh. De verdad. Es que él no me baja y yo no le bajo. Esto es así eternamente. Y nada. Llevo también approach velocity. Que viene siendo que cuando les meto CC a la gente... Puedes llevar lo de 5% de reducción de enfriamiento. Pero al menos a mí no me acabo de gustar. Llevo esto. Que viene siendo que les meto slow a la gente y corro un poco más. Un 10% más. Que puede venir bien. Sobre todo por la E porque es en área y todo eso, ¿sabes? Vamos. Increíble trade. Y nada. Poco más, compañeros. Que veo que el Draven del equipo contrario va a 6-1. Y yo de momento no lo puedo reventar. Va a llegar un momento en el que lo reviente. Pero me estás diciendo así de repente de la noche a la mañana. Que han pasado 3 gankeos. ¿Qué digo 3 gankeos? Ha pasado un gankeo y de repente del Draven ir 0-1. A 0-1 o 0-0. No tengo ni idea. A convertirse en una bestia que literalmente va a carrear la partida junto con la Lulu. Y nosotros lamentablemente tenemos un Nerf Real. Que la Nerf ahora kleptop y está bastante meja ahora mismo. Así que yo tengo que esperar a tener mínimo dos objetos. Y ahí ya podrá ser cosillas. De momento, bueno, voy a tener el Liandre cuando vayas al menos. No me queda mucho más alternativa. Este tío ya se está aburriendo igual que yo. Lol. Normalmente cuando vas contra un... ¿Cuántas veces? La he activado 7 veces. Normalmente cuando vas contra un Vladimir o este tipo de picks. No vas con Garas del Inmortal. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no lo vas a activar nunca. Vas con Aftershock. Porque si no pasa eso. Vamos. Lo activas una vez. Dos veces. Y se acabó. Y no los taqueas. Pero vale. Yo ando sin teleport. Va, va a ser. Ya tengo Liandre al menos. Minuto 15 Liandre. Está bien. Podría ser mejor. Sí, pero no está mal. Voy a cambiarlo a teleport. Es que... Sí, lo voy a cambiar para teleport. Porque si no... A ver, esto aquí. Esto por aquí. Esto aquí y esto aquí. Ahora. A ver, le meto. Pero ya veis, ya no tanto. Ahora con el Liandre le voy a poder quitar bastante vida. Por el daño porcentual del propio Liandre. Tampoco es que sea algo exagerado. Pero... Todo suma. Oh. He hecho mispress. Le meto, le meto. Ya le meto. No he comprado potis. La línea está bastante estática. Y no le he visto la necesidad. Dios santo, qué horrible línea. A ver, normalmente cuando voy contra un timo, este tipo de campeones me quejo. Porque el campeón contrario viene y me hace mierda la línea. Y me tengo que quejar por razones obvias. Porque me hace mierda. Pero cuando voy contra un timo o cualquier cosa, me tengo que mover y tengo que jugar alrededor de la situación. Y eso lo hace divertido. Porque te tienes que concentrar, tienes que moverte, tienes que jugar de determinada forma, etc. Pero esto... Esto es... Voy a farmear media hora y tú también. Y no tiene más misterio. A esperar un buen rato. Realmente, el gameplay... Muchos me decís, oye, no edites vídeo, no sé qué. Digo, no hagas cortes. Pero te digo ya que yo llego a estar editando esto y la mitad de la partida la corto. Es que con cualquier vídeo de Vladimir o de este tipo de campeones que son... Mira, media hora haciendo absolutamente nada. Tengo minuto 1770 minions. Esto es algo que pasa una vez al milenio. Realmente, si me vienen a gankear me da igual. Si me gankean y me muero, yo ya he hecho mi trabajo en línea. Si me muero, me quedo tal cual como me he muerto. No pasa absolutamente nada. No me importa. Tengo flash que tiene menos cooldown porque tengo el tomo y tengo también lo otro. Pero el caso es que... Que no. Que no, que no. Por favor, ¿quieres empujar? Quiero farmear y el velcos está por aquí. Y me interesa farmear un poco de tranquilo. ¿Realmente ves a que mi botlane va fatal? ¿Están aguantando ahí? Más bien. Fijaos que están a punto de destruir la torre. Quizá era de antes. Pero el caso es que ya de por sí tiene mérito. Y aquí no hay nadie. Se está molindo la anivia. Yo no tengo el teleport. O sea que cuida... Quizá pierde mi medio. Porque además está bajando el otro. Así que voy a ir bajando. Yo no tengo teleport. Vale, está yendo para arriba. Aquí no hay nada. Seguramente el... El maokai habrá vaqueado. Le saco 30 minions al maokai. Maokai también free farm. Se es lo que quiere. Yo también. Mola, guay. A ver si podemos levantar esto. Un top laner tanque. Y un mago. Se encuentran en un bar. ¿Y qué hacen? Nada, esto no es un chiste. ¡Ja, ja! Humor. Me estoy volviendo, loco. Te tiro la ulti para que no me mates. Porque me he tanqueado toda la oleada. Porque soy imbécil. Me han tirado para adentro. Dios santo. Cómo se nota cuando ya tiene un objeto el maokai, tú. Lol. Nada, he tirado la ultimate. He metido la W para adentro. Para no tragarme la ultimate del maokai. Nada. Porque... Porque no me afecta. Así que nada. No ha pasado absolutamente nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Qué gracioso soy! Me va a hacer perder la oleada. Sí, me va a hacer perder un par de minions. Pero no me importa. Porque le sigo sacando 35 minions. Vale. Me voy a guardar el teleport. Voy a conservar el teleport. No voy a tirar teleport en línea. Porque lo que va a pasar ahora es que seguramente vaya a haber una pelea. Y cuando vaya a una pelea voy a ir. Tengo liandre. Y por lo cual... Tengo liandre y bastante penetración de armadura y de daño. Por lo cual al Saki y al maokai los voy a bajar. El problema es el... Es el Draven. Porque está yendo la build de reducción de daños. Y parece que no. Pero... Va a tanquearme bastante. Y se va a cular con el... Con la mierda esta. Buah. Más reducción de daños aún para el Draven. O sea que... Está complicado para matarlo. Si lo pillo por un rincón. Luego lo alarga cuando tenga todos los objetos. Puedo venir y hacerlo un 100-0. El problema es que aún no. Y tengo que esperar aproximadamente mucho. Así que nada. Yo de momento nada. Cuando tenga el Relay. Pues meto un montón de Slow y daño por liandre. Lo bueno del Relay con este personaje es que... Cuando tienes Relay tienes el... Bueno... El Relay con esto de aquí es que metes el Relay y directamente ganas velocidad de movimiento. ¿Sabes? O sea que... Está bien. Lo malo de Vladimir es que tienes que meter la E cargada para ganar la velocidad de movimiento de la... De la esta. Pero vamos. Si no te gusta esta runa te metes la de reducción de enfriamiento y ya. ¿Sabes? Que no... No hay problema. Que es casi lo mismo. Y aquí no hay nadie. Creo que es con diferencia la partida más aburrida de mi canal. Pero os lo juro. Si os habéis fijado. El Shaq solo ha venido una vez. Y el Warwick igual. Uno y uno. Es que además... Es cómico porque literalmente todo lo que me va... Todo lo que le meta. Se lo va a curar. Es que nos curamos lo que nos metemos. Tío, Dios santo. Voy a spamear la Q-Ander. Nada, han pillado a un dragón de Osea, ¿no? Que no sé para otras líneas. Pero por lo menos para la top línea es bastante insignificante. Y nada, a moverse. Vale. Aquí no hay nadie. 224 minions. Y subiendo... No llego. Bueno, puedo exponerme un poco porque el Shaq no me va a venir. Lo sé porque están mis compañeros al lado, así que... A continuar. Lo bueno de pillarse relay con Vladimir es que pillarte relay cuando vas a protocinturón. El protocinturón mete slow y acabas con un montón de CC y tal. Y la gente no se te escapa y aplicas un montón de slows en Adia. Pero no siempre es el caso, así que... Puede que no... Puede que al final venga y no pille protocinturón de primer objeto y lo acabe pillando de último, ¿sabes? Que no es para nada malo tampoco, así que... Ahora que ver. Lo que algo que es seguro es que el futuro de Market lo más seguro es que acabaré desaprovechándolo bastante. Y le ha metido menos uno de daño. Tengo teleport. Vale. Podría haber tirado los W, sinceramente, ahí. Pero me daba la sensación de que recibiría más daño. Muy bad. Pero esto ha sido... Esto ha sido inútil. Han venido para top lane para buscar pelea, tirar la torre. He metido la ultimate, la E. He metido, no sé, creo que un tercio de la vida, un cuarto de la vida al... No, dámelos. Al Draven. Y ya. Por lo menos me culo poco, ¿sabes? Bien, y me lo llevo yo dos kills. ¡Al fin he hecho algo! 23 minutos, 40 segundos de partida. El Maokai también va a ser algo, chaval. Vamos. Hacemos algo. Buen trabajo, Maokai. No puedo dar honor a los enemigos. Pero al Maokai se lleva honor por paciente, chaval. Por estar media hora aguantando. Estamos loquísimos. Ha sido la partida más aburrida con diferencia. Dios santo, me cago en sus muertos. No sé cómo ponerle título, porque de normal pongo clickbait. ¡Mira cómo correo! Pero... Que normalmente es así, ¿sabes? Pero... Uy... Este tío está aquí. No, está por ahí abajo. No me la voy a jugar a seguir. Si las hachas se movieran de aquí, de la dirección por donde vino, en el mismo sitio, seguiría empujando. Porque el Draven estaría lejos. Pero sabiendo que se movieron tan hacia el lado, significa que el Draven está relativamente cerca. Así que no me interesa. Pero bueno, a lo que voy es que... No sé. Voy a pillar directamente esto. Pillo el... El bastón del vacío, de normal, iría a cualquier otra cosa. De normal, os digo ya que con Vladimir pillas el doble o el triple de reducción de enfriamiento. Que viene siendo el triple de cero. Es cero, o sea, que pillas cero. Ja, ja, humor, no, en serio, ahora sí. Pillas mucha reducción de enfriamiento porque te interesa spamir las habilidades. Pero como tengo un Maokai y un Sack en el equipo contrario. He dicho, bueno, pues vamos a esto y les meto un montón de daño en una Team Effect. Igualmente tengo daño para carrear simplemente con una EQR. Digo, RQ da igual el orden. Probablemente no da igual. Porque tengo que tirar la R primero para hacer que el resto meta más daño. Y a su vez... Eh... Curarme. Y que dure menos la R. Bueno, explote antes. Pero lo que voy es que... Esto es un agobio. Al menos ya tengo penetración mágica para poder pasarlos. Y si os fijáis... Oh, se me ha quedado uno de vida. Si os fijáis les meto. Les meto muy bien. Bueno, les meto. Les meto muy bien ya al Maokai con lo que tengo. Yo tengo cuatro objetos. Casi cinco. El minuto 25 está muy bien. Tengo ya... Tengo farmeo perfecto porque... La partida me ha obligado a tener farmeo perfecto. Y... Y nada. Si ponéis wards, por mí genial porque me lo farmeo. Y así puedo pillar la build antes. Lo bueno es que yo en el late game voy a ser más útil. Bueno, depende de lo que haga el Maokai, pero... De normal voy a ser más útil por la diferencia de daños que voy a meter. Va a llegar un punto en el que el Maokai no me pueda tanquear. Y cuando no me tanquee, pues mira. A seguir. Dame, 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 dame. ¡No! Me han activado el balón. Lon. Y... Me lo ha dejado. Qué majete. 500 de vida que me culo con la Q. ¿Un golpe? Bien. Me interesaría robar el rojo, eh. La gente piensa que con el rojo con... Con... Vladimir es una tontería. Pero tener rojo con Vladimir significa que... Que tienes regeneración de vida. Un montón. No lo quieres por el slow, el rojo. Cuando sueles jugar con Vlad. Lo sueles por... Por la regeneración de vida. Que te curas entre todo y casi todo, ¿sabes? Lo he matado. ¿Cómo? No lo sé. Es importante. Ahora mismo creo que no. Ahí... No llegó. Bueno, ya llega esto. Que he metido una R. Le he metido una E y una Q. Y lo he matado. Y me he quedado como... ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Que no me he enterado? Mi R mete muy bien. Pero no tanto como para matar un sac con un cuarto de vida. O más que tenía. O sea que a saber. Supongo que alguien le metió algo que no me he fijado. Y... Y por eso lo matamos. Pero el caso es que bien. Ya veis. Llega el minuto... Cuando ya tienes objetos con Vladimir. Vladimir es un carry de la hostia, tío. Metes un par de habilidades y metes un montón de daño. Esta partida no... No se notará mucho los daños porque no ha habido mucha pelea y todo eso. Pero... Pocos daños no he metido. Eso es seguro. Así que nada, vale. Tengo 1500 de oro. Vamos a por la... Puede ir también a por un... A por un eco de Luden que no está tampoco para nada mal. Pero me interesa pillar antes que nada el Sonyas. Porque va muy, 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 muy fedeado el Draven. Y me interesa tirar el Sonyas para cuando esté en medio de lo W. O tirar el Sonyas porque sí. Para cuando me maten. Sobre todo tirar el Sonyas con la R para que luego me caiga toda la curación de la R y cularme. Como Swain. Para que os hagáis una idea. Yo sigo farmeando. Tengo teleport. Voy a empujar un poco la top lane. Cuando vea que ya pelea, tío, teleport y ya. El equipo no tendría que pelear sin mí si yo no tengo TP. Porque... Va, y le voy 3-0-3. Pero tengo un montón de daño. Por cierto. Antes dije farmeo perfecto y la gente no sabe lo que es. Algunos. Eso es cuando tienes 10 minions por minuto. Así que... Vamos. Sí que se puede considerar que tengo farmeo perfecto. Y soy un nivel 16 en el minuto 29 que también... Cuando llevas estático una partida tanto tiempo... No es muy de extrañar, pero... Es curioso. No he llegado. Wow, el Draven. Me he metido para adentro como un loco. Porque he metido una R a 3 personas. He metido la E y la W. La tiré un poco Mech para meter daño. Pero no tendría que haberlo hecho abusado para eso. Para eso, sino para esquivar. Pero igualmente no me arrepiento porque me tiré una cantidad de daño insadísima. Pero me da que no va a valer de mucho. El Draven me ha metido una hostia. Me ha hecho un hijo. Quiero que me ha metido un golpe antes de... De yo haber utilizado mi W. Porque si no, no se podía haber curado... Me podía haber curado mucho más, creo yo. Y como tiene el objeto este de aquí para quitar curaciones... Me ha quitado un montón de culas. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Voy a ir con Fantasmal de ahora en adelante. Ey. Me dejas cambiar, Riot. Riot. Gracias. Voy a ir con Fantasmal porque tiro Fantasmal junto con la E y todo eso. Y he acabado, pues, corriendo bastante. Y si aplico mi E junto con... Bueno, si aplico cualquier habilidad, meto Slow y con el Slow esto de aquí. O cualquier aliado mío mete alguna habilidad de Slow, etc. Pues corro un montón. Y puedo escapar y meterme para adentro. El teleport ha servido porque he hecho presencia. Igualmente he metido un montón de daño, así que... Mi trabajo... Podría haber metido más, sí. Pero mi trabajo no se puede decir que ha sido tan malo. ¿Podría ser mejor? Sí. He hecho cosas. Y seguimos aquí en las aventuras de Vladimir. Minuto 31, 313 minions. Una partida divertida e increíble comentada. Dios santo. Últimamente juego al LoL por divertirme. Por eso me molesta tener este tipo de partidas. Hombre, cuando rankeas este tipo de partidas os digo yo que son normales. A ver, juegas maoka y juegas picks para ganar. No para divertirte. Pues... Te toca esto. Pero... De normal. Intentas o tener una combinación de ambos. O ganar. En una rankeza. Lo han pillado mal pero todo el equipo le va a salir por la espalda. O sea que... Esto no va a salir muy bien. Me he tirado lo W. Bastante cuestionable mi W. Pero le he tirado más que nada por miedo a que el Draven me metiera cuatro golpes. Y me bajara más de la mitad de la vida. Porque el cabrón no es que me está poco sabiendo que tiene estas dos cosas de aquí. Tres, cuatro. O sea que tengo que tener bastante cuidado con él. Cuando me meta autoataques de gratis tengo que evitarlo. Hay que evitarlo. Por lo cual nada cuando me meta... Se le ha ido un poco, ¿eh? Se le ha ido un poco. Hay que admitirlo. Se le ha ido. De igual. Voy para arriba. Ya tengo sonias. Un poco de reducción de enfriamiento. Más daño. Y nada bien. También otra cosa. Yo he pillado las botas de penetración. Que algunos me dirán. Como que has tardado un poco en decirlo, ¿sabes? Que yo he pillado las botas de penetración. Pero hay gente que pilla reducción de enfriamiento. No está mal. Pero como yo sabía que iba a ir Liandry. Me interesaba la penetración de armadura. Digo, penetración mágica, digo. Así que nada. Eso. Lo que mete la Nibia también, ¿eh? Es que tenemos un equipo que en el late da mucho miedo. Tenemos muy buen daño para el late. El late juego. No tengo flash. Si no entraba con todo alguien. Dios, menudo mispress he hecho. ¡Eh! ¿Qué hago? Ha sido mispress. Que tenía el ratón por ahí abajo a lo tonto. Y justo dio el botón. El Draven está en medio. La Lulu. Esto es balón para nosotros. Lo limpiamos muy rápido. Bien. Y se han enterado. No se lo esperaban. Ha sido un buen call. Ha sido un muy buen call. Uff. Te la has jugado un poco ahí, compañero. Yo también. Yo también. LOL. He metido flash para meter la E. Es lo bueno de llevar libro de hechizos con Vladimir. Que necesitas el flash junto con la E para meter ese daño sorpresivo. Le he bursteado a la Lulu de una forma que no tiene sentido. Creo que la Lulu murió con la R. O sea que... Se lo pregúntale. Si la Lulu tenía la R porque si no, no le dio tiempo de reacción. No estoy seguro. Pero el caso es que... He tirado todo y le he hecho mierda a la Lulu. Tengo daño de sobra. Ha sido una partida horrible. Y G. Flipas, eh. Chaval, Virna. ¿Por qué no juegas Ranked? Porque juego picks así. De verdad. Últimamente juego muchos picks así. Como Malphite o Jax. Que parece que no, pero también es algo así. Y Vladimir. Le voy a dar una Warwick que he visto que he hecho un montón. No sé cuánto daño he metido, pero bastante poco. Preferiría haber metido más daño. 24 LPs me dan. Me dan bastantes LPs para lo que estoy... He sido top daño. Alguno... A ver. Es que... Tengo un ratio win de 23-21. Para mi nivel. Y... Donde estoy tendría que tener un ratio win de 10 victorias más que derrotas. Pero... He de admitir que no me lo estoy tomando muy en serio. El caso es que... ¿Qué más da, tío? El caso es que es bastante... Humorística la situación. Este tipo de picks para... Si queréis subir en serio, tío. Os vais a encontrar con una barbaridad de picks así. Y os digo ya, amablemente. Os vais a aburrir. Os vais a aburrir mucho. A mí... Hay gente a la que le parece entretenido a Vladimir. A mí no me lo parece. Puede que contra un personaje que no sea Maokai lo sea. Pero... Es bastante aburrido. Así que... Por lo menos... Para mí. Así que... Vale. El caso. Nada. Lo que veis. De siguiente iba a pillar el... 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 Sonias. Y de siguiente pues... O reducción de enfriamiento. O algo de resistencia. O más daño a una gorra. Os digo ya que... No he hecho mucho esta partida. Pero he metido 3-4 habilidades en una teamfight. Y he metido más daño que la nievia. Y que el Warwick. Y que el Ezra. Que han estado pegándose todo el día. O sea que os imagináis un poco de la situación. Vale. Eh... Nada. Y poco más. Si queréis luego a la larga podéis cambiar estas fotos por reducción de enfriamiento. Y... Realmente poco más que añadir compañeros. Las runas las hemos comentado un poco por encima. Pero... Ahora un poco más. Eh... Llevo... Eh... El tomo para... Las habilidades. Cambiarme y todo eso que he dicho antes. Eh... Perfect timing para... Para... Para el... Sonias y... Pues... Sonias también en la mitad para cularme con la R y todo eso. Future Market para poder... Lo diríais. Para poder curarme. Bueno, para poder curarme. Para poder comprar los objetos antes. Podéis llevar Minion Desmaterializer para asegurar minions y tal. Pero no me convence. La galleta no con Vladimir. Bueno, podéis. Pero no me convence tampoco. Y... Nada. Eh... Aprox Velocity para ganar un montón de velocidad de movimiento. Y poder posicionaros mejor en las batallas. Pero podéis llevar también esto para la reducción de enfriamiento. Nada. Aquí llevo... Eh... Dominación. Eh... Me da 22 de AP. Pensé que era un poco menos. Bueno, de igual. Te da AP y te da... Eh... Más pociones por lo de... Por lo de inspiración. Eh... Sabor de la sangre para curarme en... En línea. Contra personajes que vayan súper agresivo. Te va a venir bien. Y... Ravenous Hunter para... Bueno, cazador bolas para curarme con las propias habilidades. Así que nada. Últimamente aplaudo fatal. Porque... La idea es hacer así. No sé desde cuándo mi despedida es con un aplauso. Pero... Lo he hecho. No me lo copiéis. ¡El caso! Nos vemos ahora. Bueno, ahora no. Porque ahora es el final del vídeo. Nos vemos cuando nos veamos. Y si no, no nos vemos. O cualquier cosa. O quizá me muero. Chao. Unos厲害. Chau. 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 Gracias por ver el video.